Yo soy bailarín de salsa, campeón de salsa, amo a Fruco, yo adoro a Fruco, me enseñó a bailar, con él aprendí. También tengo un hobby por la música andina, latinoamericana. Hernán Torres, el que no es el técnico de fútbol, es un diputado amante de su tierra, Girardota, y un hombre que se define como un gran salsero. Hernán Torres es un abogado de la Universidad de Medellín y especialista en educación ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy liberal porque tengo pensamiento liberal. Yo creo y pienso que los que actúan simplemente como liberales no lo son. Primero hay que pensar como liberal y actuar como liberal. Si bien no es médico, tiene una clínica a la cual le dedica gran parte de su labor política. Mi clínica se llama la clínica de los concejales y concejalas. Es una clínica para curar enfermedades jurídicas. Es donde damos información para crear conciencia político-jurídica del cargo que sostenta. Y a pesar de sus múltiples labores, Hernán Torres es un hombre de familia. Mi hogar lo comparto con Beatriz Eugenia Duque, mi esposa, mis dos hijos Felipe y María Camila. Esa es mi razón de ser y existencia prácticamente. Girardota es mi suelo, es donde duermo, es donde tengo mi familia, donde tengo mis amigos. En cinco años me veo gobernando y enseñando, y enseñando que es lo que me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!